Buenas noches, bienvenidos al Deporte en Lancelot Televisión. Arrancamos un nuevo marcador en el que repasaremos la actualidad con Guillermo Uruñuela y Sara Duarte. Hablaremos en plata con Nacor Quesada y Víctor Sanginés en la previa del derbi entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. En tiempo de tertulia el protagonismo será para el fútbol femenino. Estarán con nosotros Nico Elías y Jack Talbo, técnicos de la Orientación Marítima y del Puerto del Carmen, nuestros representativos en la Primera Nacional. Y finalizaremos con lo más top y con la agenda del fin de semana. Empezamos marcador con el editorial. Se define la sospecha como la desconfianza o recelo hacia una persona basada en la creencia de que ha hecho algo malo. A pesar de que vamos recuperando la vieja normalidad y aunque nunca será nada igual, las mascarillas se van retirando y van despejando las caras de la gente para contemplar de nuevo los rostros escondidos tras la pandemia. En ellos podemos ver algunas cosas que siguen y seguirán igual. El pasado sábado la Orientación Marítima visitaba el campo municipal de la Capellanía en Ingenio para rendir visita a las majoreras en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Primera Nacional Femenina. En un vídeo que ya se ha hecho viral, las lanzaroteñas disponían de un penalti en los últimos instantes. La ejecución del mismo era detenida por la portera local, aunque el posterior rechace acababa en gol. Tras la parada, el colegiado señaló el final del partido y anuló el gol que hubiese significado el 1-2 y la victoria de la Orientación Marítima. Seguramente son decisiones que pueden llegar a tener una base, que se pueden defender amparándose normas o reglas, pero que definitivamente son difíciles de entender y sobre todo sospechosas, muy sospechosas. Era su reloj, era su decisión, pero también será su castigo. Hasta aquí el editorial de esta semana. Comenzamos ahora con el repaso a la actualidad. Y empezamos, como siempre, presentando a nuestros habituales colaboradores. Guillermo Dunuela, muy buenas noches. Muy buenas noches. Sara Duarte, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Contigo empezamos y con ese Ironman 70.3 que se disputó el pasado fin de semana. Así es, el Ironman 70.3 vuelve a disputarse con éxito en Lanzarote, recordemos que lo organiza Club La Santa y que durante el 2020 no hubo competición y aunque las inscripciones han descendido en casi 200 participantes, aún así fueron 670 triatletas los que se dieron cita el sábado pasado en Playa Blanca. A las 8 de la mañana arrancó la competición, recuerden que esta consiste en nadar 1.900 metros, pedalear más de 90 kilómetros y por último correr otros más de 21 kilómetros. Además, todo en un enclave único que ofrece, como no, el municipio de Yaisa. En la competición masculina, los líderes encabezaron la carrera prácticamente desde el principio, siendo el ganador Daniel Backehar, uno de los grandes favoritos que completó la prueba en 4 horas y 3 minutos. Y en la clasificación femenina, aunque fue más cambiante, fue Annie Howe, quien llegó en primera posición con un tiempo de 4 horas, 30 minutos y 31 segundos. Además, Roberto, no habrá que esperar tanto para la siguiente competición, ya que el próximo año el Ironman 70.3 se va a disputar en la primera mitad del año, ahora mismo no recuerdo si en marzo o en mayo, pero va a cambiar de fecha. Así que hemos tenido que esperar para estos dos años, pero para los siguientes no habrá que esperar sino meses. Exacto, es lo que anunciaba la organización, todavía no está fijada la fecha de forma exacta, pero sí que yo creo que será alrededor de marzo y pronto tendremos de nuevo esta prueba. Como hemos tenido también, Guille, esa Ocean Lava en Puerto del Rosario, una prueba a la que siempre aquí nos hacemos eco de su desarrollo. Sí, un seguimiento que realizamos, Robert, lo primero por la proximidad y la cercanía física con la de Fuerte en Turé, y luego por la alta participación en condiciones normales de los triatletas conejeros. En este caso, fueron 200 participantes los que estuvieron presentes en esa prueba que se desarrolló en la capital majorera. Los vencedores, Robert, hay que decirlo primero, que se marcaron muy buenos tiempos, porque la pandemia también ha afectado a este tipo de eventos deportivos, porque como es lógico, todos aquellos triatletas que compiten han tenido dificultades para poder entrenar, y quieras que no, creo que eso ha hecho mella un poco en la parte física de todos ellos. Recordamos que durante muchos meses no hemos podido salir de casa, con lo cual, para un triatleta de estas características, el no poder correr o realizar ejercicio en bici, por ejemplo, durante tres meses, ya te va a acondicionar un poco para las pruebas. Pero vuelve el deporte, el ritmo competitivo, repito, pese a las circunstancias, ha sido bastante bueno, y simplemente citar de los cerca de 200 participantes a Raúl Lecuona, que fue el vencedor en el cuadro masculino, y a Raquel Arostegui, que también fue la ganadora en este caso en el cuadro femenino. Otra de las competiciones, Sara, que tenemos ya para muy prontito, es esa ultrabike, le hemos dado cobertura también en marcador, hemos estado con Félix Echevarría, pero es que aún encima ahora los organizadores de la prueba aportan o van a aportar unas cantidades a la isla de La Palma. Así es, son pocas las modalidades deportivas que no se puedan disputar en Lanzarote, y con este enclave único que tenemos no podía faltar la ultrabike Santa Rosa. Se trata de una prueba mountain bike ya consolidada, que celebra su séptima edición, y lo hará este fin de semana conservando sus tres pruebas clásicas. La primera etapa será a contrarreloj, unos 16 kilómetros que se llevarán a cabo en la isla de La Graciosa, el sábado recalará en Lanzarote unos 45 kilómetros, y el domingo la esperada ultrabike de 100 kilómetros. Una prueba única, como estamos viendo, que recorre Lanzarote y La Graciosa de Norte a Sur, y como no podía ser de otra forma, Roberto, como comentas, el deporte una vez más muestra su parte, más solidaria y la ultrabike Santa Rosa donará un euro por cada participante a los damnificados por el volcán de La Palma. Muy buen gesto el de estos organizadores de la ultrabike Santa Rosa, adaptándose también a las circunstancias que viven los palmeros en estos momentos, echando su mano, teniendo su mano con esa recaudación, esa aportación de cada uno de los participantes. Guille, entramos en deportes colectivos, hablamos de balonmano masculino, derrota del Gourmet Ampate y plato fuerte para el próximo fin de semana. Ha sido, Robert, seguramente la peor noticia del fin de semana, o una de las más inesperadas, ¿por qué? Porque conocemos el potencial del San José Obrero masculino, que compite en esa primera nacional, el del Gourmet Ampate, y creo que no lo ha esperado esta derrota por 29 a 25 en tierras viguesas, y desde luego es un condicionante a la hora de afrontar el próximo compromiso, el próximo partido, que sea este sábado a partir de las 8 de la tarde, ante el Calvo Siria, ante uno de los gallitos de la competición, con lo cual le confiere un poquito más de complejidad a este encuentro que se disputa, repito, en Titerroi, el sábado a partir de las 8, porque si hay por sí contra el Calvo Siria, seguramente por plantilla, sea uno de los partidos que puedas no ganar, el haber perdido esta semana casi que obliga al equipo de Iñaki a sacar el encuentro adelante si no quieres colgarse de esas posiciones de arriba. Recordemos que lleva muy poca competición, tan solo dos jornadas, y un pinchazo en la segunda no ha sido desde luego un buen inicio de temporada para un Sanjo Sobrero, repito, que aspira a Tora, que quiere pelear por el ascenso y que recibirá este fin de semana, pues al Calvo Siria, que es uno de los candidatos y que siempre está metido en la pelea por subir de categoría. Una de las necesidades del equipo era competir, nos lo comentaba el propio Iñaki Malumbres en Marcador, en la entrevista que le realizábamos la semana pasada, y esa falta de competición, esa falta de competitividad del equipo, esa unión que es necesaria en los partidos, no la tuvieron. Vamos a ver si, como tú bien dices, el próximo partido contra Calvo Siria, un rival complicado, son capaces de corregir esos errores. Sí, de todas maneras, Robert, también es una circunstancia común, que ocurre todos los años para el Sanjo Sobrero, también para el Magentías de Aloncesto, para los equipos insulares, a veces tienen dificultades para poder desempeñar una pretemporada con partidos amistosos, pero es un hándicap que está ahí, que se mantendrá, que la temporada que viene será exactamente igual, con lo cual los equipos lanzadores tienen que hacer ese sobreesfuerzo para intentar llegar bien a la competición, porque ahí ya, cuando están los puntos en juego, tampoco te puedes lamentar, porque ya está corriendo la pelota, entonces ahí ya tienes que sacarlo adelante, estés mejor o peor preparado. Y en el apartado femenino, Sara, entre aplazamientos, suspensiones y causas varias, otra semana más sin que nuestros equipos puedan competir. No hemos tenido a los manos femeninos esta semana, algo también muy común por el Puente del Pilar. Vamos a empezar con la Liga Guerreras Iberdrola, no, perdón, vamos a empezar con la división de Neuer Plata, porque el Puerto del Carmen tenía que desplazarse hasta Asturias para enfrentarse al Ciero Deportivo, y este partido ha quedado aplazado aún sin fecha para disputarlo. El equipo ha entrenado con normalidad para medirse este domingo en un derbi canario, frente al Balomano Salud Tenerife. Y en el caso del SICAR Lanzarote Ciudad de Recife, también tenían que viajar para enfrentarse al Camargo 74, pero no se ha disputado el encuentro. De igual modo, han entrenado con normalidad para enfrentarse en casa al Balomano Gijón, un partido muy importante. Y en Liga Guerreras Iberdrola, ahora sí, llevamos casi dos semanas sin ver al Sonsama SICAR, el partido que tenía que disputarse en casa el pasado 2 de octubre no se celebró. Y correspondía a la cuarta jornada, quedó aplazado frente al Porriño. Durante este puente no ha habido competición, así que las chicas de San Bartolomé han tenido tiempo para prepararse, para intentar buscar la primera victoria en el próximo encuentro que se medirá al Elche. La verdad que es un parón importante para el conjunto, nuestro representante de la Liga Guerreras Iberdrola. Hablamos de fútbol, Guille, entramos en la tercera ref, con una semana, con varios partidos, y ya con el derbi entre la Unión Deportiva de Lanzarote y el Surgeiza, a la vuelta de la esquina. Así es, Robert, una semana con altibajos, en este caso recordemos que ayer disputó el Unión Surgeiza ese encuentro ante el Buzanada, que se saldaba con derrota, venía previamente de ganar al Club Deportivo Vera durante el fin de semana pasado, con lo cual se mantiene ahí en esa situación estable el equipo lanzaroteño, y hay que recordar que este fin de semana tendrá un compromiso ante una sociedad deportiva tenisca, que siempre es un rival complejo y duro dentro de la tercera división, que no sé también hasta qué punto supongo que en algo le afectará la situación que está viviendo en La Palma. De hecho, el otro día hablaba yo con Alex Cruz, jugador del Atlético Paso, que está militando en un conjunto palmero, y evidentemente no puede entrenar, y tiene complicaciones para poder desarrollar sus partidos, e incluso ahora tiene que configurar los partidos que supuestamente se tendría que jugar como local. Estos tres partidos tiene ya suspendidos y aplazados la sociedad deportiva tenisca, está sin toda la razón, vamos a ver cómo reacciona. Y está buscando también alternativas para jugar como local en otras islas, y es en Tenerife, o sea, en otra isla que le pudiese acoger. Con lo cual, este partido ante la sociedad deportiva tenisca pues llega a la Unión Suriaiza este fin de semana como una nueva oportunidad de sumar. Y por su parte, la Unión Deportiva de Lanzarote, pues recordemos que sigue ahí en la zona alta de la general, y tendrá un partido también especialmente complicado, en Tenerife, ante el filial del club deportivo de Tenerife, partido que se disputará en Geneto, sabemos superficie de hierba natural, que siempre le añade algo más de dificultad a los partidos para el conjunto rojillo, porque lo normal es que las piernas de los jugadores no se estén acostumbrados a esa superficie, pero la verdad es que las últimas salidas en Geneto en los últimos años han sido con buenos resultados o por lo menos con muy buenas sensaciones. Con lo cual, creo que es un... Y las dos últimas salidas del equipo han sido dos victorias, también hay que recordarlo por un tanto a dos. Está respondiendo a domicilio el equipo de Mateo García, de hecho, creo que la pierna de toque de momento está siendo los partidos en la ciudad deportiva, en casa, así que, si se quiere estar arriba, los de casa hay que sacarlos adelante y sumar como se pueda. Como hay jornada entre semana, pues ya la próxima repasaremos esos resultados, esa clasificación, ahora no tiene mucho sentido, con muchos partidos entre medias, avanzamos y nos centramos en el fútbol femenino, Sara, repasamos esa polémica de la orientación marítima, y esa derrota también del Puerto del Carmen. Así es, no son del todo buenos los resultados que nos deja la pasada jornada en primera nacional femenina. El Puerto del Carmen es que no consigue sumar puntos en casa y pierde 1 a 4 frente al club deportivo Llamoro. Las teñoceras disputaban el partido con bajas defensivas que hicieron que el equipo visitante se marchara al descanso con tres goles de ventaja. La segunda parte algo más igualada, pero aún así poco se pudo hacer y el resultado final fue ese 1 a 4 que deja al Puerto del Carmen en la undécima posición de la clasificación con solo tres puntos. Y en el caso de la orientación marítima les tocó actuar como visitantes en Gran Canaria, en el campo de las majoreras, y lo estamos viendo. Recordemos que el equipo rojillo venía de una importante derrota frente a la Unión Viera y ahora han conseguido ese punto correspondiente al empate frente al equipo Gran Canario. Un partido muy igualado y eso tiene mérito porque la orientación marítima sufre varias bajas importantes y porque las majoreras son favoritas a liderar la competición. Con este empate, el equipo de Arrecife se sitúa décimo en la clasificación con cinco puntos. Pues ahí veíamos ese vídeo de la polémica, nos lo comentaba a lo largo de la semana, se ha hecho viral, también hemos comentado al principio en el editorial, hablábamos en directo en Marca, el pasado lunes, sospechoso, utilizamos ese adjetivo para definir la actuación del colegiado. Hablamos de la interinsular preferente, Guille, comenzó la competición, primera jornada, con el debut para nuestros tres representantes y ya en ciernes, partidos muy interesantes. Partidos interesantes, si te parece repasamos los que vendrán este próximo fin de semana, el San Bartolomé se desplazará hasta Gran Canaria para irse al Real Club Victoria, el Taiche recibirá en casa al Cardones y el Sporting Tías de Adolfo Pérez también viajará a domicilio y jugará ante la Unión Deportiva Valos. Recordemos que la preferente arrancó la semana pasada con buenas sensaciones tanto para San Bartolomé como para el Sporting Tías, que ya no solo consiguieron ganar sus partidos, sino que además dejaron buenas sensaciones, en este caso goleada del San Bartolomé, ante un rival inferior, hay que decirlo, pero goleada importante en casa y el Sporting Tías, por su parte a mí, hizo un partido bastante completo en esa nueva adaptación a una categoría en la cual no compite hace muchos años el conjunto Tiense. De hecho, creo que la unidad que jugó en preferente seguramente no se llama el Sporting Tías, no se llama la Unión Deportiva Tiense, me parece. El Tiense estuvo hace años también, pero el Tías también estuvo. El Tías estuvo posteriormente. Bueno, pues el Sporting Tías, que después de muchos años, por lo menos el tiempo que vive aquí, que son seis años. Creo que el último ascenso lo conseguía José Betancol, vaya por el 2009, pero no me hagas mucho caso. Hace bastantes años que el equipo no compite y la verdad que la adaptación, repito, ha sido buena en este inicio de temporada y también partido importante para el club de Portillo Taiche, que entiendo que el nivel va a ser inferior en cuanto a plantilla, en comparación con el Tías y con el San Bartolomé, que le va a costar un poco más conseguir el objetivo de mantener la plaza en la preferente y que yo creo que para que el equipo de José Manuel Morán consiga su fin, tiene que intentar sumar todo lo que pueda en casa, sobre todo porque a domicilio sabemos que le va a costar un poco más. Complicado a los rivales, parece que este grupo a priori, siempre entre comillas, parece más sencillo que por la entidad de los conjuntos gran canarios que el grupo uno y vamos a ver cómo salen estos resultados en la segunda jornada. Hablamos de la orientación marítima, Guille no pudo el conjunto de Basilio Coco puntuar en una cancha que a priori era asequible al principio y que generó también ese descontento de Basilio que durante esta semana tendrá que arreglar muchas cosas. Y como la temporada es muy corta y este grupo 6, la Juventud División Honor, cuenta con menos equipos que otros grupos de la península, las urgencias o las necesidades aparecen mucho antes. El equipo había empezado bien la temporada con unos números más que aceptables en un inicio que habíamos complicado y hemos repetido hasta la saciedad que era muy difícil, porque los dos partidos que vas a perder seguro le tocaron en las primeras tres jornadas, pero a partir de ahí, el equipo, quieres que no, no ha sumado seguramente todo lo que necesitaría para estar tranquilo. Entonces ahora mismo está en una situación algo más delicada, se acerca a los puestos de descenso y ya tiene, entre comillas, la necesidad de ganar o la urgencia de ganar, cosa que no ocurría hace dos semanas. Así que partido ante las zocas, sábado 12 de la mañana, horario habitual, en principio vas a ir a encontrar con todos los chicos y es un partido de los que ya... Sí, empieza a llamar a la puerta de la urgencia. Pero tienes que ganar porque ya un empate te va a condicionar el próximo encuentro, con lo cual ya te va a obligar a ganar fuera, con lo cual creo que una victoria despejaría cualquier duda, porque además como es una liga tan corta y hay tan pocos puntos en juego, en cuanto ganas dos partidos, te situas en una situación favorable, pero la situación a día de hoy no es favorable, con lo cual es importante ganar el partido. Pelota grande, hablamos de básquet, hablamos de tu deporte, con un maje que comenzó, bueno, dentro de lo que cabe, yo creo que un buen rival, comenzó con derrota, pero que ya mira con ilusión ese siguiente partido visitando Santiago. Así es, por fin comienza la temporada para el Club Deportivo Majestías en una segunda jornada en la que se ha enfrentado la Garcil de Pontrevedra, en un pabellón de tías con un público que prácticamente actuó como la sexta jugadora, ya que después de una temporada sin poder ver a las chicas, por fin lo han podido hacer. El pasado fin de semana se vivió un partido muy igualado, con la sorpresa de la participación de Yaisa García, que tras solo una semana de entrenamiento la vimos jugar como si no llevase una temporada entera sin hacerlo. El partido fue muy igualado de inicio a fin y prácticamente se decidió en los segundos finales. Hubo participación de la cantera y vimos muy bien a las nuevas incorporaciones. Aún así nos faltó ver a Magali y a Rosario, dos fichajes que disputarán gran parte de los próximos minutos de la temporada y que seguro han marcado su ausencia en este encuentro. Finalmente, el resultado final no fue favorable para las chicas de Jesús García, que acabaron en el encuentro cinco abajo, 50-55, pero como comenta Roberto, las sensaciones que dejan son muy buenas. Esperamos que consigan así su primera victoria en el próximo partido frente a Rosalía. Espectacular el público, lo comentabas. Volvió al municipal de tías con ganas de ver baloncesto y con ganas de apoyar a las chicas. Hasta aquí este repaso. Nos despido, Sara, Guille, avanzamos, vamos a hablar de segunda división, vamos a hablar de ese derbi que ya tenemos esperándonos con Víctor Sanginés y con la Corte Sala. Hablamos de la Liga Smart Bank, hablamos de ese derbi, vamos a comentar el derbi que tenemos el próximo sábado, derbi canario entre Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Repasaremos también los dos resultados de nuestros representativos el pasado fin de semana y hoy con la alineación textural. Víctor Sanginés, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Nacor Quesada, muy buenas noches. Buenas noches. Nacor, una Unión Deportiva Las Palmas que nos dejó buenas sensaciones, sobre todo en la segunda mitad y un Club Deportivo Tenerife que también gana los dos equipos apurando hacia el derbi. Sí, yo creo que hacía tiempo que no había un derbi en que los dos equipos estuvieran bien clasificados. Es verdad que el Tenerife lleva, no sé si son dos o tres puntos por encima de Las Palmas. Tres. Es verdad que ha tenido un mayor regolidad pero Las Palmas ilusiona. Yo creo que Las Palmas lleva cuatro o cinco partidos sin perder, la gente está enganchada del equipo. Es verdad que todavía con Almería, el campo líder que yo creo que se va a dejar pocos puntos en ese campo. Las Palmas, como estamos hablando, tuvo personalidad, fue a poner el partido de la segunda parte, un plan estelar y yo sí, la verdad que cada día estoy más ilusionado con la Unión Deportiva y a ver si el sábado somos capaces de dar la alegría a la afición. A ver, a ver, ojalá. Víctor, una Unión Deportiva Las Palmas, lo decía Anacor, lo comentábamos antes de empezar el programa, yo creo que lo que sí que demostró es personalidad, creo que ese segundo tiempo que realiza el conjunto de PPML hay que darle mucho valor. Sí, tras el parón del descanso se rearmaron y efectivamente cogieron el balón y se suponía por el tiempo que uno lleva viendo fútbol que iba a pasar algo, que tanto balón... Yo tenía dudas porque ese primer tiempo me dejó dudas. Yo tenía muchas esperanzas en que, bueno, también el Almería tuvo seras opciones de aumentar el marcador, muy buen partido de Raúl, del Portor Unión Deportiva de Las Palmas, muy buen partido, muy serio y dando un par de ocasiones claras por parte de la Almería, un par de lesionados que tuvo la Almería, jugadores que estaban siendo bastante incisivos y a partir de ahí se sabía ya que en el último tramo del partido Viera iba a coger el balón y iba a hacer algo, efectivamente, un desmarque muy bien visto por Raúl Navas y un auténtico golazo porque no cuerpea con el defensa pero es verdad que el defensa termina cayéndose por falta de experiencia y termina echándole el balón al portero por el otro lado sin tener apenas opciones muy buen partido la Unión Deportiva de Las Palmas ha conseguido una cosa que yo hacía tiempo que no veía y es sumar calidad sumar mucha calidad sumar mucho talento y es que al final el talento y la calidad tiene que salir a flote en el mundo del fútbol tener a Pejiño tener a Viera tener a Gese tener al Chiquillo a Molero a Albertito Molero tener a estos jugadores es que solo te pueden salir cosas buenas pues yo creo que sí pero si ya lo tenían en algunos casos en el 90% y yo lo comentaba Nacor que lo fuiste tú la semana pasada la presencia de un jugador como en Fulu creo que pues quizá la piedra angular sobre la que ha encajado el resto de las piezas puede ser en Fulu porque ese es el que no estaba yo creo que salvándolo lo debiera yo creo que la mejor fichera que yo en las palmas es esta temporada yo creo que es un tío que aparte de la fuerza que tiene tiene calidad sabe salir para el balón jugado verdad que a veces se precipita un poco cuando la da de primeras pero yo creo que es un todoterreno yo creo que en las palmas hacía tiempo que en las palmas no tenía un jugador que abarcara tanto campo además tiene buena salida de balón tiene esa calidad le da pausa hace que Viera incluso juegue más desahogado en esa zona del campo y para mí cuando se recupere ese riesgo de Ruiz y él yo creo que las palmas va a tener un medio campo bastante sólido y sin embargo no nos ha faltado el Tenerife que tiene varios en Fulus de otro color pero en medio campo de en Fulus Alex Corredera Miguel son jugadores que como decía Nacor recorren muchísimos metros abarcan mucho campo y están todo el rato delante para atrás el Tenerife tiene tres cosas que ha hecho tres cambios vitales la portería tiene un porterazo Soriano Soriano es un porterazo ahora lo comentamos que en el Miguel Herrero que tiene 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 más tablas que el Puente del Islote un jugador que sabe perfectamente lo que tiene que hacer que está siendo además el mejor jugador del equipo para donde se tiene que ir y eso no lo quiso no lo quiso se conoce la categoría es curioso se conoce todas las rendijas del campo sabe por dónde tiene que ir es muy buen jugador el Alex Corredera me encanta yo no sé cómo ese jugador no salió antes de segunda vez el jugador me encanta me encanta un jugador a mí el otro día me pareció el jugador que termina un jugador que coge el balón se mete la coge y tal es un poco el Viera nuestro pero salvando muchísimo las distancias pero es un jugador que va a pasar algo y después tiene a Sasúa que es muy buen jugador bueno ahí tengo más dudas lo que pasa es que sí que es verdad que está en un buen momento está en un buen momento a partir de ahí el Tenerife fuera es el mejor equipo de la categoría porque a lo tonto siempre encaja y tal pero después tiene la tranquilidad de empatar y de ganar el partido creo que ha ganado cuatro partidos fuera que es increíble tres partidos y es el mejor equipo de la categoría fuera pero yo creo que al Unión Deportiva las Palmas le tiene que jugar con no tiene que estar mirando al Tenerife las Palmas en casa lo bueno que tiene es que mete uno y va por el segundo mete el segundo y va por el tercero y esa es la línea de las Palmas estoy totalmente de acuerdo con lo de un fulo me parece como como le denominan aquí en Lanzarote algunos jugadores que veo ahí en los foros es una pala mecánica un jugador que está en todos lados mete piernas recupera se ríe cuando hay un gol le ves el perfil ese del tío riendo se lo está pasando bien es el jugador que necesitaba las Palmas era un jugador que apareció porque yo no creo que lo hayan definido como para titular en la Unión Deportiva las Palmas con su fichaje pero apareció ahí y yo creo que como te decía que es la piedra angular de lo que le está resultando a la Unión Deportiva las Palmas vamos ya enfocados hacia el derbi y Nacor te voy a preguntar vamos por líneas la portería parece que no va a haber dudas ¿no? ¿cómo vemos la comparación entre Soriano y Raúl? pues son dos buenos porteros la verdad que Juan Soriano lleva varios partidos salvando el Tenerife con acciones muy providenciales pero yo creo que Raúl también está cogiendo la forma se le ve más seguro en la línea de meta con el balón con los pies es verdad que a veces duda un poco a mí me pone muy nervioso porque tarda mucho dar el pase pero es verdad que no tiene esa confianza pero creo que ha habido partidos que también ha hecho paradas y ha salvado al equipo es verdad que el otro día si volvemos al primer partido con el Valladolid también tuvo esa cantadita pero creo que se está sentando en el puesto y las Palmas este año tiene porteros no como hace unos años dos años tenía al Vallés y ya y ya ya tira parte de la portería porque llevas años desde que entraste en la sección yo creo que de esos tres nos sacamos uno pues contigo con la defensa Víctor esas comparaciones es que la única duda la veteranía de Sipsi es que la única duda que tengo yo en defensa entre un equipo y otro yo creo que la defensa de las Palmas me da miedo que habría entrado Raúl Navas el otro día un rato grande que yo creo que era para que cogiera minutos para poder estar contra el Tenerife y que salga supongo que las Palmas jugará con defensa de cuatro con dos centrales y con dos carrileros leía yo la posibilidad de que eso que acabas de comentar es cierto darle minutos a nada para cambiar la defensa de cinco no creo que lo vaya a hacer porque el sistema no está funcionando es que Erick Curbelo está jugando bien es que Erick Curbelo está siendo para mí pero está jugando bien yo sé que hay dudas como tú tienes con Sasu pero cuando un jugador está jugando bien y Erick Curbelo el otro día enfrentarse a Sadik Omar Sadik es que es el mejor delantero de la categoría que pesadilla que pesadilla de jugador y el Erick Curbelo se lo adelantaba se lo llevaba volvía yo creo que Erick Curbelo está jugando bien Ferigra Nava lógicamente son los centrales titulares pero es que no me desagrada Ferigra que lo veo un poco más flojo incluso que Alex Curbelo yo creo que va a tirar de la veteranía de Nava y va a ser Nava yo pondría a Curbelo en el lateral derecho que es lo que tiene que hacer poner los dos centrales y sacar a Álvaro Lemus no lo toca a nadie Álvaro Lemus tendría que salir del equipo entrar ahí Curbelo ahí sí que lo pongo en el lateral derecho un tío contundente un tío fuerte un tío que tampoco tiene mal golpe de balón y puede salir de continuidad y dejar a Sergi Cardona que tampoco no, pero Sergi Cardona ojo que no está no está jugando mal está haciendo cositas aparte tiene muy buen partido tiene esa inocencia de juventud sí, pero después hay defensa no, pero en ataque se mete en ataque de repente el tío se te mete en el área pequeña y pero lo primero es defensa lo primero es defensa y después llega porque llegó al final en el final tuvo una balón atrás que pudo poner la pone mal porque llegó cansado pero tuvo una pero lo primero que hace es defender al lado de Benito al lado de Benito Ramí nos quedamos con Sergi la duda del centro del campo en Fulub fijo y quién lo acompaña Fabio yo creo que va va a poner al francés creo yo yo creo que Fabio es verdad que el otro día no lo hizo mal pero yo creo que el francés tiene más como más peso en el equipo tiene esa pausa tiene ese disparo fuera del área yo creo que en Fulub es inemovible y aunque yo no sé yo es verdad que allí pensé vamos a meter la carta de Michael Mesa porque es Chicharrero yo la verdad es otra de las posibilidades la entrada de Kylian el otro día no Kylian ha estado mal sí horrible pero la web y estas cosas yo me fijo en ellas la web de la Unión Deportiva Las Palmas la web del club hacía referencia en las imágenes que ponen de los entrenamientos enfocaban muchísimo a Kylian y esas cosas bueno son cuatro jugadores que pueden entrar ahí yo creo que en Fulub fijo y después aparte de ahí porque Sergio no llega no Sergio tiene para un mes pero yo creo que que va a ser que va a ser el francés lo yo dice y ojo que Fabio es que parece que no está pero está haciendo un buen trabajo en los últimos partidos es muy discreto es muy discretito es muy discretito pero 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 juega se mete en la dinámica y desde luego Michael Mesa si el partido se complica tiene que porque Michael Mesa es el suso Santana de Las Palmas tiene que sacarlo sí o sí para que agite para que alborote un poco el gallinero y yo creo que Michael Mesa bien tirado por tu parte va a tener incidencia en el partido la línea 3 por delante parece que no hay dudas yo creo que lo va a repetir con Moleiro Pejiño Pejiño y Viera y lo de Pejiño en escándalo yo estoy enamorado a ese jugador porque yo no sé bueno habría que recuperar los marcadores lo que dije yo de Pejiño la temporada pasada que era el mejor jugador una vez que acierto déjame ponerme una medalla porque no acierto nunca yo creo que hacía tiempo que Las Palmas tenía un jugador de esas características aparte le está saliendo todo tiene gol pero le sale porque lo intenta y lo vuelve a intentar y no le sale y lo vuelve a intentar es verdad que a veces tiene un pronto de que el Pacano ha levantado uno saca en tarjeta rápido es verdad que tiene que hay dos o tres partidos que han sacado en tarjeta en medida no sé si primero 10-15 minutos pero es que Las Palmas cada vez que coge el balón Pejiño hay algo aparte que Viera le pone la fantasía pero él coge el balón y Las Palmas juega a otro ritmo parece Moleiro ahora mismo por el tema de Peñaranda que no sé si va a llegar a tiempo por el tema de Venezuela aunque le había quitado ya el puesto en los últimos dos partidos pero Peñaranda también va a tener sus opciones pero espero que Moleiro Viera y Peñiño va a jugar y nos queda un puesto y yo creo que con el doble pivote es la mayor duda porque todo el mundo habla de que Gesé va a jugar pero yo tengo mis dudas yo ahí lo dejo abierto no, no, no con respecto a lo de Peñiño es que Peñiño es de Arguineguín del Arguineguín del sur de España de Barbate del Puerto Santa María ahí nada más que salen genios ahí sale Joaquín el Kiko el no sé qué y es que ahí yo no sé lo que les dan supongo que pues todos sabemos lo que pasa por ahí que se vive se vive de maravilla y sobre todo en la calle juegan en la calle Morán también de Barbate lo pasan de maravilla Morán también de Barbate sí Morán no me acuerdo yo de Morán es que ahí es que ahí hay playa ahí hay pescadito hay fino ahí no sé qué y eso viene unido al fútbol y Peñiño me parece estoy totalmente aparte lo que tú dices que de repente tira de fuera al área pero dónde va y se mete un golazo se mete un golazo un tío que mide 1,72 y se mete un golazo porque tiene un taponazo de balón brutal pero yo creo que que va a ser eso va a ser Peñiño Viera mira que lo estoy anotando y Albertito Moleiro desde que Alberto Moleiro y creo que lo comenté en la primera en la primera que tuvimos desde que Alberto Moleiro se tranquilice en el último toque de balón bueno está más fuera de las palmas que ningún jugador porque está totalmente ya vendido y yo creo que Gese Gese va a estar arriba porque Gese está esperando estos partidos ¿tú quieres ser Gese? es que Gese aparte que te ha tenido un problema extra deportivo es que bueno lo comentamos fue a un concierto el domingo discutió con una vez más con su novia públicamente al parecer no sé si lo atropellaron hay unos vídeos rulando por ahí da igual yo creo que puede jugar porque al final al cabo es el delante que está jugando pero verdad que no sé cómo está el tema de la lesión si él está psicológicamente bien para jugar el partido pero está lesionado Gese está medio tocado hay unos vídeos ahí no está claro el club no se ha pronunciado pero después yo espero que es que Sadico no me dice nada y el único es Rafa Moj y que para Rafa Moj no está al nivel ahora mismo de poder jugar de entrada por eso te digo que Gese al 50% es mejor que los otros es que yo creo que esperan que llegue Peñaranda tiene un charte no Peñaranda llega tiene un charte flegado por la Liga Fútbol y yo creo que si llega Peñaranda si llega yo creo que lo va a poner si llega igual que Sac Mour llega con el Tenerife también llegan justo pero llegan pueden estar en el banquillo perfectamente mi apuesta es Peñaranda la novedad es Peñaranda que lleva los partidos cuando es suplente no, no, no es Gese y es juega titular dos partidos de la selección de Venezuela sí lo tiene con Brasil es juega titular sí va a ser Gese porque Gese tiene un yo creo que es el que tiene que estar desconocía que le habían atropellado el otro día pero bueno sábado a las 5 y cuarto estadio de Gran Canaria vamos con los pronósticos gana Las Palmas seguro por cierto que vamos bueno en Acuérdense todo el otro día el Tenerife 2-1 de la Morevieta sí 2-1 de la Morevieta va a ganar lo tengo aquí marcado en rojo va a ganar Las Palmas bien 3-0 vamos eso sí que sería un buen resultado va mucha gente de Lanzarote si tú vas voy yo va un grupo grande pero va muchísima gente de aquí va a estar aquello vamos estamos estamos contando las horas para llegar vamos a poner 2-0 para Las Palmas 2-0 aquí queda anotado los dos resultados no sé si os queda algo para nadie lo importante es que se viva un buen partido al final como siempre decimos somos hermanos que esté el pique que no sé qué que no sé cuánto yo creo que es un partido un día bonito para que todo el estadio creo que ultranaciente va a hacer algún gesto en el minuto 8 con la gente de La Palma y tal al final es un partido que va a tener mucho pique mucha rivalidad seguro que dentro del campo hay saltas en chispas y bueno pero lo importante es que sea un buen partido que va a terminar el partido que todos transcurran los límites normales se queden en casa pues yo creo que es el derbi más descafeinado que yo recuerdo no es por el es verdad que los dos están arriba pero es que el Tenerife no tiene un jugador canario no sé qué sentimiento tienen los jugadores del Tenerife para guardar este derbi pues lo tienen porque el otro día uno se dejó la piel pero por el tema este de que a lo mejor el club o tal mira el próximo partido el derbi pero no tiene ningún jugador que tenga especial interés en jugar ese partido no sé si me explico es verdad que las palmas al final tiene no es como aquel año que tuvo por lo menos 15 canarios en primera pero es verdad que las palmas a nivel insular yo creo que lo va a dar más que el Tenerife bajo mi punto de vista vamos a ver vamos a ver esperemos que el próximo jueves estaremos aquí y hablaremos del desarrollo de ese partido mucha suerte a los dos pero que gane la Unión de Borja de las Palmas es mi deseo y después repasaremos también las alineaciones y esos detalles a ver qué hace al final Pepe Mel gracias Víctor a ustedes gracias Nacorda repasamos el próximo el próximo jueves avanzamos unos segundos de pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta hoy hablaremos de fútbol femenino y le vamos a dedicar un rato a esa parte más escondida del fútbol que cada vez ha tenido mayor retorno sobre todo en la isla de lanzarte con dos representantes en la primera nacional el puerto del Carmen y la orientación marítima y con nosotros están sus dos técnicos Nico Elías entrenador de la orientación marítima muy buenas noches Nico buenas noches te pongas tan serio que ya eres habitual también de marcador es la mañana y Jack Talgo muy buenas noches tú sí que eres mucho más habitual también aquí en el programa de vez en cuando de vez en cuando ya son dos personas que nos han visitado pero vamos a empezar Nico si te parece contigo para que me des una visión general de la categoría de esa primera nacional a la que llegáis esta temporada ¿qué te está pareciendo? la verdad que es una categoría que ya sabíamos que iba a ser competitiva la verdad que nos ha costado el arranque por circunstancias que siempre pasa no vamos a estar llorando como decimos pero la verdad que muy bien y cogiendo el ritmo que es lo que nos faltaba muchas de las chicas que nunca habían jugado en esta categoría y bien la verdad que se están adaptando a pesar de los resultados que hemos tenido pero bueno estamos en el principio y yo creo que luego hablamos de los resultados pero quiero preguntar a Jack que ya conoce la categoría segunda temporada consecutiva en esta primera nacional éxito la temporada pasada mantenerse ahí después del ascenso y como estás viendo esta nueva 2021-2022 un poco diferente del año pasado como recuerdas que fue dos grupos una de las palmas otra de Tenerife y nosotros no toca Tenerife hasta la fase de ascenso y esta temporada nos toca Tenerife todos los partidos o sea no jugamos contra nadie de las palmas todavía los primeros partidos en casa eran dos de Tenerife los primeros fueron dos de Tenerife y además rivales fuertes sí bueno eso ya sabemos que vienen fuertes tanto Granadilla que Fundación pero bastante más complicado este año por el tema de chica que ha ido por estudios por fichar con otros clubes y tal tenemos que empezar un poco de nuevo por tema más en la defensa que otra cosa pero no vamos bien vamos bien bajas como 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 dice Niko que no sé qué pasa a lo mejor no sé no entiendo mucho de lo de los temas de las chicas y lesiones porque nosotros siempre sufrimos con lesiones y no sé si es igual en el regional o en preferente masculino no sé si es una cosa que se pide mucho de las chicas que no sé nosotros trabajamos todos los entrenos antes que empiece el entreno trabajamos desde ejercicio de prevención lesión pero todavía se lesiona están pasando problemas y se siguen lesionando entonces no sé si hay otra manera de hacerlo pero estamos mirando todos los días estamos mirando cada tres semanas cambian los ejercicios de prevención pero todavía tenemos lesiones Niko hablábamos antes del nivel de la categoría venís de un año o de unos años de ganar todos los partidos holgadamente de ser un equipo que siempre en la parte alta siempre favoritos en cada uno de los grupos en esa preferente el cambio de chip a las jugadoras ¿les ha costado? sí siempre cuesta un poquito es claro normal llegar a una competición donde la exigencia te da un punto más no es como decíamos que te veías en la regional la preferente iba sobrado prácticamente casi todos los partidos o por decir todo este año es completamente diferente sí hay equipos que sobresalen como estuvimos hablando antes Granadilla Fundación y equipos así que van a estar en la parte alta y van a estar siempre dando sacaña sabemos que hay equipos que sabemos que prácticamente podemos estar a la altura tanto Orientación Marítima como el Puerto del Carmen a cara del resto del equipo yo creo que la categoría se va dividiendo en grupos o hasta inclusive en tres como se está viendo porque en relación de puntos se está viendo ya que se van viendo diferencias a partir del quinto al primer hay diferencia como en dos bloques como en dos bloques como en dos bloques como en dos fases y de incorporación de jugadoras como de Puerto del Carmen que veíamos que hasta cinco jugadoras están en el equipo que está jugando en el equipo Fundación parece que va a haber dos bloques y que Puerto del Carmen y Monetación Marítima se van a manejar en un segundo bloque yo creo que en una zona tranquila porque también también lo decías tú Nico un tercer bloque de equipos que yo creo que están descompensados también y que no va a tener muchas opciones de mantener la categoría no sé cómo lo veis si hemos visto solo son cinco partidos y vamos a jugar unos 25 más entonces todavía es muy temprano para decirlo pero se ve claramente que los equipos que están hechos se refuerden mucho hay equipos yo he oído cosas de fundación que ficharon chicas de Italia de la península para formar un equipo para subir y nosotros nos tocan tanto Nico como yo contra ellos y hemos visto que es muy difícil la jugada yo intenté contra ellos a esperar tres cuartos y presionarlos por banda eso no funciona entonces preto todo el campo eso tampoco funciona y ahora que hago está complicado hay mucha diferencia porque la tenía para más adelante pero voy a poner encima de la mesa para que los dos opinéis esto de la exportación de talento lanzaroteño hacia el resto de las islas pues muchas veces por estudios o por alguna oferta a los padres o alguna opción de mayor laboral pues han salido quizá lo mejorcito de cada una de las dos casas hacia otros clubes Nico si la verdad es que si es normal muchas casi todas son por estudios aprovechan la oportunidad de estudiar a Tenerife o a Las Palmas y si encima te quieres un equipo grande pues que más oportunidades tienes ya la oferta las tienes ya solo con irte a estudiar y encima tienes una oferta de un club como Tenerife o como el Granadilla o como el Tacuense que son los equipos que están arriba pues enseguida te lo piensas y dice bueno ya aprovecho la oportunidad de irme a estudiar y jugar allí entonces marcamos un tope ¿no? o si eso sigue así marcaríamos un tope y nos quedaríamos aquí en una zona media porque competir con estos clubes salvo que haya una inversión económica por detrás va a ser complicado ¿no? bueno competir vamos a intentar competir pero claro a momentos claves a momentos claves en partidos que la diferencia son pocos y vamos a ver la calidad de ellos va a ser quizá más fácil ganarles un partido que una liga hombre claro va a ser complicado no sé cómo lo veis Nico pero yo creo que durante la temporada de estos bloques de vamos a decir 4 o 5 que están ahí arriba con fundación y tal que un día dado nosotros tanto Bonitimo como Poto del Carmen creo creo en mi opinión para quitar puntos de esa gente por ejemplo a las majoreras con las que se enfrentaste el otro día no voy a entrar en la polémica no voy a hacer que pises ningún charco si nosotros si nosotros nos marcamos lo que no tenemos que marcar yo creo que no hace falta mirar hacia otro lado esa es una buena respuesta te honra hablábamos de si meter en las al equipo de las majoreras de Guayarteme meterlas dentro de ese bloque que comentaba Jack o no porque si es así pues ahí tenemos un empate a domicilio pero es que bueno yo veo que la diferencia con los equipos que se han enfrentado las majoreras en relación con los equipos que nos hemos enfrentado nosotros dicen mucho que desea es como Hortarsa dice coño Hortarsa está tercero por la cola sí pero mira con quién se han enfrentado se han enfrentado con los equipos que están arriba o sea que si a ti te toca de entrada los diablitos los que quieren estar arriba sabes que no vas a sumar que te va a costar mucho sumar esos puntos sin embargo por ejemplo Puerto del Carmen tú no estás contento que te conozco y lo sé pero os costó más arrancar la temporada pasada mucho más que esta ya conseguisteis vuestra primera victoria el año pasado creo que tardasteis cinco jornadas en sumar vuestro primer punto y en cambio este año ya lo tengo por aquí anotado empezasteis al revés este año el año pasado en cinco jornadas cinco y después ganasteis dos cinco y ganasteis dos y este año ya habéis conseguido sumar nuestra primera victoria este año te ves la frisotada y lo que cuentas y cuando ves la clasificación estamos cuartos de gol eso es por algo por algo no estamos cuartos de arriba estamos cuartos de gol entonces no están funcionando dos cosas estamos intentando corregirlo pero claro como tú sabes y Nico también solamente te acuerdas si no marca el gol no ganan partidos y si no marca el gol el único opción tiene 0-0 un empate justo o va a perder y ahí estamos ahí estamos y a moro y a moro el sábado pasado el sábado pasado fue así tres y tiros en favor seis y en contra perdimos unos cuatro algo está fallando algo está fallando y estamos trabajando quizá la finalización hombre son esas jugadoras que marca la diferencia que decíamos Nico que muchas veces se exportan y salen salen de la isla hacia otros clubes exacto marca mucho la diferencia es como tenía ya hace dos años tenía un equipazo chicas que prácticamente la mitad de la fundación era del puerto del Carmen claro está hablando de Carolina una pedazo de jugador increíble Saraní una portera María así se me quedará perdonando son unas clara son las que están potenciando ese equipo prácticamente ni como que traigas italianas o traigas las que quieras porque la verdad la que tiene gana y la que se le ve sus cosas son ellas y son las que están ahí destacando ¿el sistema de competición os convence de esa unión de grupos que os vendría mejor de otra manera lo comentabas tú antes ya que la temporada pasara eran dos grupos ahora uno solo ¿os convence? ¿os convendría más? yo voy bien yo voy bien con esos grupos de 16 porque es una liga una liga de verdadera vamos a decir tenemos 30 partidos y esos 30 partidos parece una liga profesional y tal y la temporada pasada nosotros sufrimos un poco por los temas de las palmas después después ascenso por temas de coeficiente coeficiente entramos en ascenso sin opción a subir aunque no no vamos a ganarlo pero no tenemos tenemos opción desde el principio faltaban 6 partidos y no tenemos opción entonces yo prefiero jugamos 30 partidos y los que están quinto son el quinto mejor y los que están últimos son los los menos mejores la semana que viene Nico ¿cómo se presenta el partido? venís de yo creo que un buen punto ante las mejoreras sí, sí la verdad que sí y con mucha motivación la verdad después del empate ese que tuvimos habéis tenido una gran notoriedad a través del vídeo se hizo viral la gente se apoya sí, sí la verdad que sí hay bastante gente que nos está siguiendo inclusive en las palmas tenemos una niña que está estudiando ahí ahora en la universidad también y suele venir los jueves o los viernes ella está aquí de Lanzarote y la verdad y la verdad que llama también bastante gente porque en el equipo que entrena ella y demás pues ahora me dices al Tenerife ¿no? no ¿eh? ahora jugáis contra Tenerife sí, ahora jugamos contra Real Unión Bessie Real Unión segundo clasificado invicto también igual como venía a las mejoreras es el máximo goleador además 22 tantos creo que lleva máximo goleador de la categoría ¿qué esperas de ese choque? bueno jugáis en casa bueno lo único que espero es que las líneas donde solemos fallar que siempre la línea defensiva como estaba diciendo ya antes que prácticamente me gustó bastante las semanas pasadas como había comentado otras veces el equipo va cogiendo ese concepto pero ¿qué pasa? que cada vez que llegamos el jueves siempre tenemos una baja si no es descentral si no son dos laterales y entonces siempre tiene ¿a mí por lesiones? por lesiones por trabajo porque ahora ya están los trabajos de nuevo muchas chicas trabajan en la hostelería otras tienen sus negocios y quieras o no quieras no van a dejar de hacer su trabajo para ir a jugar al fútbol si pudiera cambiarlo y es complicado ¿y en tu caso ya viajáis os medís al Tarsa también un equipo que a priori es de la liga? viajemos viajemos no sé o no viajáis porque es un equipo palmero no sé exactamente la situación y la federación española que siempre dejan hasta el último minuto o última hora ¿habéis solicitado la información? ¿no sabéis nada? no sabemos nada no sé si si ha hablado el club con alguien pero estamos todos preparados tenemos los vuelos tenemos los vuelos hechos ¿qué haces? escala Tenerife si Tenerife de ida y Tenerife de vuelta y de Las Panas o sea y tenemos poco tiempo porque llegamos a las 11 menos algo y volvemos a las 3 partido a las 12 y cuarto entonces llegamos jugamos y volvemos así rápido ¿lo tenéis previsto así? bueno pues el partido si se juega ¿qué esperáis de un Tarsa que todavía no ha sido capaz de puntual? sí, no pero estoy con lo que acabo de decir Nico ¿con quién se enfrentó? que se enfrentaron no pretenden que son peor que nosotros porque no tienen cero puntos pero yo creo que sería un parte de lo que hemos hablado antes lo de la parte de esa media de los equipos que va a estar allí para sexto, quinto, sexto séptimo puesto va a estar ellos entre esas ligas para mí todavía no lo ha visto mucho no lo ha visto en el vídeo me van a mandar esta semana me han dicho pero básicamente yo creo que eso es difícil y además ir allí a Breña Breña Alta Breña Alta, sí con todo lo que está pasando allí supongo que las chicas se han motivado jugando en casa y la gente de Las Palmas seguramente va a apoyar seguramente partido muy complicado me quedan dos rápidas para una escabrosa como fueron esos insultos no sé, conociste lo de los Asuna esos insultos denunciados en Pamplona ante Montaña Alta ¿qué os parece? ¿vosotros notáis ese sexismo en el fútbol? que es que todavía hay que seguir evidentemente hay que seguir evolucionando no es muy fácil pero ¿lo notáis? ¿sentís que hay esa animadversión? la verdad que bueno yo no he visto nada así bueno, el año pasado sí nos tocó un caso feo pero ya no fue solo como dices tú sino en un tema racial ¿sabes? tengo una jugadora que te coló y entre jugadoras jugando era insultándola diciéndole negra le decíamos al árbitro y nada como si no fuera con él ¿sabes? y son cosas que bueno, han mejorado muchas cosas pero también hay cosas que tenemos que ver yo creo que hay que dar un paso más hacia adelante y olvidarnos de todas las tonterías que se hablan y demás porque yo creo que eso son cosas que sobran al final son mujeres son deportistas o sea lo que sea siempre teniendo a la igualdad porque si no somos personas y yo creo que el respeto debería ser mucho ya tú llevas mil años en el fútbol femenino ya no sé ni cuánto ¿tanto? ¿ves esa evolución o sigues que todavía nos siguen faltando cosas porque lo del otro día es horrible? sí, no lo he visto lo que ha pasado el otro día pero por el punto de vista nuestro no lo veo mucho la verdad yo no sé si estoy tan acostumbrado como estoy metido dentro no lo veo pero tampoco me das cuenta o sea no estás pasando directamente delante de mí no te puedo decir mucho porque no no lo sé mucho de eso pero claro siempre había machismo y estás mejorando esa parte notas una cierta una cierta mejoría sí, sí, sí y la última que me queda la evolución del fútbol femenino en los medios de comunicación estáis aquí estamos hablando del fútbol femenino yo bueno con Jack sí porque hemos sido bueno pero pinceladas y ahora cada vez noto también a nivel nacional con la retransmisión de su primera división incluso algún partido a nivel regional de segunda ¿lo percibís? ¿percibís que puede haber una salida medio profesional o ir evolucionando hacia el masculino? ¿lo notas Nico? yo creo que sí gracias a ustedes también a todos los medios de comunicación que gracias a ustedes son los que hacen visible lo que las chicas el fútbol femenino en general o el deporte femenino en general se dé ese paso de más porque yo creo que estábamos un poquito un poquito tapadito yo creo que gracias a que el año que subimos a la preferente y empecemos a caminar la verdad que los medios fueron dándole alas y conociendo sobre todo a las niñas que tenemos porque son niñas de aquí y están saliendo fuera y no a Carolina todas las niñas que han salido Manuela han salido niñas y creo que le tenemos que dar ese espacio para que ellas también se sientan importantes y a la vez vea que estamos en la evolución y prácticamente el fútbol femenino está llegando a la altura del fútbol masculino a ver si se va equiparando tú sí que lo has tenido que notar porque cuando tú empezaste no tenía retorno ninguno me acuerdo de esas selecciones incluso de futbol sala campeona de Canarias futbol sala 2002 fue el primer futbol sala que fuimos con una selección de Lanzarote y básicamente fue el Dispate Betánico no sé si recuerdo el equipo fuimos allí y nos machacamos por 6-7 todos los equipos pero madre mía cuando hablamos de desarrollo y el avance de fútbol femenino en Lanzarote no puedo creer yo hace 5 años vamos a decir 5 o 6 años que vamos a tener ¿cuánto está jugando fuera? 6-7 que están jugando fuera con Unión Viera está Manuela están están las chicas en Fundación 5 de Fundación 5 de Fundación y Fundación que van primero que es una favorita para subir a Tresera porque a la próxima hay Tresera y para mí es orgulloso de ser un poco un poquísimo poquísimo parte de esta de este desarrollo de femenino y y aparte hay una parte mía que no me no me importa lo de Potter Carmen obviamente para quedar en categoría pero también otra parte tengo desarrollo de todas las chicas porque estamos ahora hablando de viene seleccionador del sub-15 para ver sub-15 creo para ver las chicas y hay aparte lo que están conmigo hay chicas que vienen para abajo para la infantil y el Alevín entonces no se queda aquí estamos siguiendo saliendo jugadores las que nutren ya esos equipos tanto al Puerto del Carmen como al Oriente Marín es buen trabajo Nico estás siguiendo al primer equipo te da tiempo a seguir al Deportivo Gonzalo en Tresera siempre que puedo veo todo en general la verdad parece que está cogiendo una dinámica ahora también es un equipo menos nuevo que el año anterior y se nota que está llevando una mejor dinámica me cuadra entrenando con ellos y se ve que están bastante motivados y creo que sí que el equipo va a estar arriba más un representante pues Jack muchísimas gracias como siempre mucha suerte en ese desplazamiento más que en el partido que también te la deseo suerte en el desplazamiento ya me contarás a ver cómo cómo ha ido lo contaremos aquí en Marcador y muy buena suerte puedo decir una cosa que estamos haciendo recalación de materiales si metes en el en el Instagram de Potter Carmen femenino hay una cartel diciendo lo que vamos a llevar para la Palma ya tenemos unos cuantos bolsos llenos de cosas para llevar a la Palma entonces si alguien le interesa publicaremos también en radiomarca lanzalote.com intentaremos echar una mano también ahí ya saben los que quieran en el Instagram de Puerto del Carmen pueden echar una mano también a los magnificados de la Palma y Nico muchísimas gracias por estar con nosotros ya te veo mucho mejor más motivado además me quiero felicitar por la reacción que habéis tenido como club y como tú a nivel personal con el vídeo del otro día que era muy fácil muy fácil irse por el otro camino y habéis actuado de la forma correcta yo una cosita que quería decir porque cuando al finalizar el partido yo sabía que el reglamento ponía pone bien claro que él puede ser el árbitro una vez que finalice el golpeo puede ser gol pero también en el vídeo pues yo en directo aprecié que la portería se adelantaba entonces yo creo que antes de pitar el final prevalece a la jugada anterior o sea que si la portería sale por fuera de la línea ante el golpeo tendría que repetirse pero bueno si matemos el penalti no teníamos que haber estado en esas cosas tenemos que mejorar esa faceta yo creo que la próxima mejora eso te honra la verdad que gran reacción a nivel personal a nivel colectivo felicidades por ello nosotros avanzamos nos queda la última parte del programa vamos a lo más top como cada semana hemos estado muy atentos a cuáles han sido las noticias que más les han interesado y a través de vuestros clics en radiomarcalanzarote.com lo más top de esta semana ha sido en primer lugar la noticia del homenaje a Carmelo Santana el jefe sus amigos y compañeros que añoran desde hace dos años su pérdida nadaron el pasado fin de semana los tramos que le quedaron pendientes a Carmelo de la primera vuelta isla de Gran Canaria todo un referente en la natación de aguas abiertas que sin duda como vemos sigue muy presente entre sus compañeros y la segunda noticia más leída ha sido la historia de un sueño cumplido en este caso el sueño de Melania Cabrera jugadora de malo humano que empezó en el San José Obrero con tan solo cuatro añitos y que por motivos de estudios se encuentra ahora mismo en Tenerife donde ya ha disputado hasta dos encuentros en el Salud Tenerife la máxima categoría del balonmano español incluso ha tenido la oportunidad de marcar un gol una joven jugadora que seguro nos dará muchas alegrías y por último una emotiva historia de la que se ha hecho eco el Valencia club de fútbol Gonzalo reside en Lanzarote pero su valencianismo está tan intacto que en nuestra página web pueden conocer cómo pudo regresar a Mestalla para honrar la memoria de su padre hasta aquí las noticias más visitadas durante esta semana seguimos muy atentos para conocer qué es lo que más les interesa y se sitúa en los primeros puestos de lo más top después de lo más visto y lo más leído les presentamos ahora la agenda deportiva y polideportiva del próximo fin de semana con Guillermo Uruñoya arrancamos el repaso del fin de semana de los partidos que se disputarán durante el sábado 16 y el domingo 17 y comenzamos precisamente con ese derbi de la segunda división a las 5 y cuarto de la tarde el sábado entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife en el estadio de Gran Canaria en la tercera división en los equipos lanzaroteños jugarán por su parte la Unión Sur ya dice a las 2 y cuarto de la tarde horario poco habitual ante la Sociedad Deportiva Tenisca en ese municipal de Llaiza y la Unión Deportiva de Lanzarote jugará el domingo a las 12 de la mañana ante el Tenerife B en Geneto también en la preferente tres partidos para los equipos lanzaroteños en este caso jornada número 2 el sábado a las 3 de la tarde el Real Club Victoria recibe al San Bartolomé en el Jorge Pulido el sábado a las 4 y media el Club Deportivo Taiche se medirá al Club Deportivo Cardones en ese municipal de Taiche y el sábado a las 5 la Unión Deportiva Valos recibirá al Sporting Tías de Adolfo Pérez en la juvenil división de honor partido en horario habitual sábado 12 de la mañana entre la orientación marítima que regresa a casa a esa ciudad deportiva de Lanzarote y se medirá a las Zocas partido complicado para el equipo de Basilio Coco que necesita ya una victoria después de complicarse un poco la vida damos el salto y nos metemos en la primera nacional femenina de fútbol partido entre el Marítima y el Tenerife Santa Cruz el domingo a las 10 de la mañana y a las 12 y cuarto del mismo domingo el Tarsa que recibirá al Puerto del Carmen A en el mundo del balonmano empezamos por la máxima categoría por la liga guerreras y verdrola en esa quinta jornada el sábado a las 5 de la tarde el balonmano Elche recibe al balonmano Zonzamas por otro lado en la división de honor plata femenina también quinta jornada el ciudad de Arrecife Zicar a las 4 de la tarde jugará del sábado ante el balonmano Gijón en el pabellón municipal de Titerroy domingo 11 y media salud Tenerife Puerto del Carmen en el pabellón municipal barrio de la salud y en esa primera nacional masculina hablamos ahora del gulmeta en Patelanzarote jugará el sábado a las 8 ante el calvo Siria por último podemos rescatar ese segundo partido esa segunda jornada del Majetías en la liga femenina 2 de baloncesto que jugará el sábado a las 6 de la tarde ante el Instituto Compostela hasta aquí este marcador esperamos que se hayan divertido con el repaso al deporte insular que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices y que sean felices